Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Alejandro y hoy te traigo un producto muy canario. Cuando preguntas sobre la gastronomía canaria hay dos productos que no pueden faltar. Uno es el plátano de Canarias y el otro, el gocio. Lo que te traigo hoy. Hoy vamos a ver qué es el gocio. El gocio tiene su origen en las Islas Canarias y se fue extendiendo con la inmigración a países de Latinoamérica, como pueden ser Chile, Venezuela y actualmente se consume hasta en Canadá. Ahí es nada. También es verdad que cuando los canarios salimos fuera de las islas siempre llevamos un poco de gocio y eso hace que se haya extendido tanto. Es simplemente cereal que ha sido tostado a alta temperatura durante un periodo de tiempo y luego ha sido molido para obtener este polvillo finito que se ve aquí. Hay gente que lo compara con la harina, pero no tiene nada que ver. La harina lleva un proceso y el gocio lleva otro, totalmente diferente. Nada más. Solamente tienes que ver que uno es tostado y el otro no. Existe gocio de nillo, de trigo, gocio de trigo y nillo, gocio de avena, gocio de garbanzo, prácticamente cualquier cereal, legumbre, se puede hacer gocio. El más popular aquí en la isla es el de trigo, el de nillo o el de la mezcla de ambos, trigo y nillo. Es un producto a día de hoy muy consumido en las islas. Si bien es cierto que cada vez la gente joven va tirando por otros productos, todos lo sabemos, tipo producto de desayuno, un colacao, un escuí, pero bueno. ¿Y cómo consumimos los canarios? El gocio. Básicamente la más extendida es con leche. En los desayunos o en la cena es mezclar una cucharadita o dos en un vaso de leche, bien fría o caliente, cada uno tiene su gusto. Añadirle azúcar y ya está listo. Esto sería la forma más sencilla y la más usual de tomar gocio. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho ya para no perderte los siguientes vídeos donde te mostraré recetas que puedes hacer con el gocio. A continuación te voy a mostrar cómo se elabora el gocio. Hemos tenido la oportunidad de entrar en un molino. Es verdad que es parte industrial, no es tan artesano, pero bueno. Todavía a día de hoy se sigue moliendo en piedra en muchos sitios y uno de estos es el que te traigo hoy. Aquí es donde se guarda el grano, en este caso es trigo, antes de pasarlo a estos bombos gigantes que son las tostadoras. Estas tostadoras son a gasoil y cada molino tiene su receta, su temperatura, su tiempo, etc. Una vez se han tostado el tiempo suficiente, salen esta especie de enfriadores o removedores para ponerlos a temperatura ambiente y por aquí caería hacia el molino. Aquí debajo es donde están las piedras de molino. Aquí como vemos hay varias piedras. Y ahora vamos a ver lo que sale, que es el polvo ya finito, lo que sería el gocio. Y aquí sería la máquina moderna donde se envasaría. El gocio es un producto bastante barato. De hecho, ahora mismo de cabeza, no te sé decir, pero ronda el euro o los dos euros. ¿Qué te parece si vamos al súper y vemos allí qué tal los precios? Pues ya estamos en el súper y vamos a ver los precios de los diferentes tipos de gocio. Como ves, un kilo oscila entre el euro 50 y los dos euros. Y los más caros son el gocio de espelta, que 400 gramos, cuesta 1,64€. Y de avena, que 400 gramos, cuesta 1,64€. Mientras que el más barato es el de marca blanca, de gocio de trigo, a 1,38€. Y gocio de millo, 1,38kg. Pues bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero verlos en un próximo vídeo. Y si aún no te has suscrito, no olvides darle al botón. Y también puedes visitar mi página web, que te la dejo aquí encima.